Hola amigos y amigas, soy Percio Checo Artista Visual, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estaremos trabajando algo de artesanía, vamos a pintar piedras, literalmente a pintar piedras. Seleccionamos las piedras que vamos a utilizar y las lavamos bien. Luego las secamos con un paño limpio. Hecho esto, comenzamos a dibujar a lápiz lo que queremos que aparezca en cada piedra. A veces la misma forma de la piedra te sugiere lo que vas a dibujar en ella, ya sea un rostro, una estrella, una flor. Luego delineamos los dibujos con pintura negra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haber delineado todas las piedras con pintura negra, procedemos a aplicarle color a cada una de ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.